Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook un saludo muy cordial de su amigo y su reportero Mario Guevara espero que tengan un feliz día jueves, ya casi ya casi se llega el anhelado fin de semana pues bueno, vamos a disfrutar al máximo, a portarnos bien, a hacer las cosas derechitas y pues eso nos va a ahorrar muchos problemas y bueno ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy en los últimos días les hemos estado exponiendo casos, historias de hombres esos tipos con instinto animal, bestial, porque a veces ni los animales hacen eso que ponen sus ojos y obsesionan con criaturas, con niñas cada vez más pequeñas, fíjense hablar de que un tipo adulto se mete con una chamaquita de 15, 16, 17 años si antes te parecía aberrante eso, no, ahora están viendo niñas de 11, 12, 8, 6 añitos o sea, pequeñas e inocentes criaturas, indefensas criaturas, ingenuas, ilusas pobres niñas, no tienen ni la mínima idea que un perverso pervertido les está echando un ojo de manera inapropiada pues esa es la verdad, quiero comentarles que han arrestado dos individuos estos de esta misma semana, uno en Georgia, otro en Idaho estos dos individuos, uno de ellos se enamoró de una perdida mente de una niña de 11 añitos, una niña chiquita de 11 añitos que vivía en su mismo vecindario, apenas un par de puertas alrededor acerca de su apartamento y este sujeto la agarró por la fuerza y la metió a su apartamento y la abusó, la estaba violando pero fíjense que estos individuos, él y un amigo se mudaron de Texas para Idaho a un vecindario allá, no me recuerdo como se llama la ciudad pero ahí se mudaron y ahí estaban viviendo hasta que se enamoró de la otra pero el amigo llegó en el momento que el tipo la estaba violando y cuando entró a la casa, al apartamento y vio que él estaba cometiendo el abuso se molestó, se enfureció o sea, le ofendió tanto lo que vio que él llamó a la policía sin pensarlo sin pensar en su amigo le echó a la policía y las autoridades llegaron en cuestión de minutos lo atraparon y al final este, el individuo pues fue arrestado de violación hasta el día de ahora está preso sin derecho a salir bajo fianza este sujeto y saben que es lo más curioso del caso que pues este individuo todavía es de la cárcel le mandó un mensajito al otro le dice, mejor que te vayas para Texas porque la que te espera no te vas a salvar o sea, un poco, hasta cierto punto amenazante un poco intimidante un poco o sea, aparte de los cargos de violación, abuso, etc. lo que enfrenta podría enfrentar nuevos cargos adicionales por el hecho de haber tratado de intimidar al testigo o la fuente en este caso pero sumado a eso, ¿no? si crees que una niña de 11 años es aberrante imagínate, ¿qué pasa con una chiquitina todavía peor? pues aquí en Georgia arrestaron un individuo de apellido Colón este sujeto que aparentemente no daba una presión de ser una persona normal pues este sujeto violó a una niña de 6 añitos está preso en la cárcel del condado de Cobb no tiene derecho a salir bajo fianza y ahí está el tipo en la cárcel las autoridades han dicho que pues lo van a hacer pagar caro por la gozadía de lo que hizo él ha negado todo él hasta el día de ahora lo sigue negando típico, no típico hasta el día de ahora lo sigue negando pero la niña lo señala directamente y es la niña, no es la mamá de la niña pero este individuo vive vivía con la niña vivía en la misma casa con la mamá de la niña, de hecho es importante que sepamos, mi gente de que cuando uno habla de abusos sexuales uno pensa te va a salir un secuestrador te va a llevar y te va a violar no, señores la mayoría de abusos sexuales sí, ese riesgo existe pero la mayoría de abusos sexuales ocurren por personas cercanas a las víctimas del mismo núcleo familiar ya sea amigos cercanos ya sea familiares ya sea conocidos líderes religiosos, maestros o sea, ese es el problema y tristemente los dejamos entrar a nuestras casas creyendo ciegamente en que son personas decentes personas de bien y al final terminan pagándonos mal yo creo que lo ideal aunque signifique ahorrarse un dinero pero no vale la pena estar rentando cuartos no vale la pena tener roommate no vale la pena porque al final de cuentas es el riesgo que exponemos a nuestros hijos ahora si no hay hijos y todos somos viejos y difícilmente nos van a hacer un daño perfecto lo más que va a pasar es que no te van a pagar pero cuando hay niños de por medio te lo convencen te le lavan el oídito el niño en su inocencia le regalan cosas y calladito y terminan abusando de ellos eso lo hemos visto un millón de veces pero bueno cada cabeza es un mundo hay gente que no le importa hay gente que prefiere estar bien económicamente pero sacrificar a sus hijos y por eso es que los dejan solo todo el tiempo se van a trabajar etcétera, etcétera ni modo mi gente algún día vamos a abrir nuestros ojos cuídense mucho su amigo y su reportero Mario Guevara desde Atlanta Georgia recuerden lo veo primero aquí comparten este video aquí están las fotografías de estos usodichos pasen la voz hasta pronto